Ahora en España, en las tapas, lo que más se come es pulpo a la gallega. Pulpo en vinagreta, a la gallega. Estoy contentísimo porque obviamente es todo en homenaje al famoso pulpo porque el pulpo dijo que hoy ganaba España. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Como el pulpo vive en un acuario de Alemania, Alemania hizo lo que dijo Julián. Hicieron al pulpo, pulpo a la gallega. Entonces Paul no está más con nosotros. Paul ha sido cocinado. Pero miren, Paul nos envió a un invitado muy especial. Esta es una invitada. Porque esta sabe decidir entre galanes de galanes. Se llama Pulpita. Ah, pero espera. ¿Qué es lo que va a decir antes? Pulpita, Pulpita. A ver, ¿a quién elige Pulpita? ¿Será Julián acaso? ¿Será Bolín acaso? ¿Cuál es el galán de Despierta América? Ay, ¿cuál es el galán de galanes? Parece que va a elegir. Sí, parece, 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 parece. No, 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 esto es un complot. Esto es un complot. Ay, ganaste, Bolín. Eso no cabía de edad. Esto es un complot. Esto es un complot. O sea, Bolín lo más seguro tiene que haberle dado 100 dólares a Pulpita para que... No, le regaló una pul. Oye, no, y Paul está vivo, ¿eh? No crean que le hicieron pulpa a la gallega. Paul sigue vivo. Sigue vivo, sigue vivo. Paul sigue vivito y coleando. No, ¿y cómo sería? Me iba a decir otra cosa. Vivito y nadando. Vamos a la... Claro. No, claro. No, 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 no.